Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Más de 70 días tardaron Cristina Porta y Luca Onestini en besarse pero ahora no paran. Los concursantes están aprovechando al máximo esta experiencia que les ha hecho conocerse en la Casa de los Secretos y llegar incluso a ser finalistas protagonizando una de las historias de amor en la casa. En la recta final del concurso, los participantes han unido fuerzas y ahora se muestran de lo más unidos. Tanto que las muestras de cariño ya han dejado de ser secretas y se enfrentan juntos a aquellos compañeros que consideran que les traicionan. Gemeliers han sido los últimos con los que han discutido, a pesar de haberse llevado con ellos bastante bien durante el concurso. Lejos de la polémica, Cristina y Luca encuentran momentos íntimos para derrochar su pasión. Una pasión que ahora mismo contienen al estar rodeados de cámaras. Pero lo cierto es que Cristina ya ha visto desnudo a Luca. Y lo ha hecho porque se asomó cuando él se estaba duchando. Los dos acabaron partidos de la risa ante el momento. Gracias por ver el video completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.